Música Bienvenidos a un nuevo video de El caso por el instinto En el fin del mundo Música 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 La verdad se lo ve súper movido Hay turistas de todo el mundo Lo bueno es que la noche cierra Y nos queda todo para nosotros Hay algunos que otro viajero Unos cuantos viajeros de todo el mundo Que se quedan a dormir acá Al lado del río Es una locura Acá pegado a la dirección El tren del fin del mundo Hay un camping municipal Muy lindo Con pocos servicios Pero si venís en Motorhome La verdad que es muy muy lindo Y te podés quedar Música 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 Hemos activado el modo turista Bueno, no lo voy a mostrar Porque es un regalo Es un regalo Para nuestra familia Sí Música 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 Mientras esperamos que arranque el trencito Les contamos que hay distintas tarifas Y hay una tarifa Que es que te da la vueltita Y es la más económica Que después les vamos a poner los precios al día de hoy Y después hay otra tarifa Que te incluye el almuerzo Sí Y ahora estamos viendo que se están tomando un vinito Y nosotros dijimos que esa no la íbamos a pagar No No sé Pero el vinito ahí en el trencito del fin del mundo Son cosas ¡Ay! ¡Qué vaca! Música 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 Costado de la estación Hay un pequeño paseo muy pintoresco Que ahora les vamos a mostrar Donde cuenta un poco la historia, ¿no? De este ferrocarril, de este trencito Y cuál fue su función principal, ¿no? Hoy en día es netamente turístico Y bueno, pero no fue ese su origen No Música Ahora Juancito se los va a contar Música Música El tren servía para transportar leña, víveres, también desde el puerto Y los que iban y cortaban la leña y hacían todo ese trabajo eran los presos Así que se transportaba leña, víveres y presos Que eran los que hacían el laburo En sí no les vamos a contar mucho más Así vienen y se enteran bien de toda la historia Y cómo era la movida y todo lo que hacían Y las condiciones Sí, de hecho todavía no hicimos el tren Pero en fin, tengo entendido que ahí te terminan de contar bien toda la historia Sí, nosotros les contamos ahí un poquito como para generarles intriga Y que vengan, porque si les contamos todo Sí, sí, no nos gusta Y que vengan y conozcan todo este lugar que es emblemático y hermoso Sí Recién veíamos un cartelito de TripAdvisor que decía que Este es uno de los puntos turísticos que está entre el 10% de los más visitados en el mundo Así que bueno, imagínense si no es icónico Así que si están pensando en visitar la ciudad del fin del mundo En esta estación pueden venir con su oficito y estacionar O mismo si vienen en Motorhome O sea, algo que súper recomendamos Tienen el camping municipal pegadito Sí Y pueden dormir ahí, se levantan, se toman un rico cafecito Que no, la verdad no nos resultó caro No Y se embarcan en el trencito del fin del mundo Sí, quiero resaltar eso Normalmente en los lugares tan turísticos te dan de comer basura y caro Y acá nada que ver, la verdad es que si bien es un poquitín quizás más caro que otros lugares No nos resultó para nada caro Era el café muy bueno Sí Y unos panes de queso espectaculares Por un precio que no es muy diferente a lo que veníamos pagando en la ruta En las estaciones de servicio de ruta y demás Así que bueno, lo resalto porque no siempre es así Y también cuando uno paga un poquito más caro Sin que lo estafen También está pagando la experiencia Porque cuántas veces uno se puede tomar un cafecito con un pan de queso en el fin del mundo Claro, en la estación de tren del fin del mundo Así que bueno, la verdad es que vale la pena resaltar eso No es caro Y ahora que terminamos de turistear nos vamos para nuestra casa caminando que está acá ¿cuántos eran? ¿100 metros? Miren lo que es este camping O sea Sí, ahora les vamos a mostrar el río Claro, porque por acá pasa el río Pipo Salvando las pequeñas diferencias Yo le decía a Juan que este lugar me recordó cuando estuvimos en Cacheuta No voy a decir nada que ver con Cacheuta Pero cuando estás en Cacheuta mirás para todos lados y tenés montaña Y bueno, acá es lo mismo Estás rodeado de montañas Es hermoso Y miren dónde está nuestra casita Ahí, ahí está nuestra casita Ahí está Ahí está el río Y ahí está el golf club Y ahí está Adriana Yo hice la gama cuando se la rompía la camineta Bueno, nos ponemos nosotros en el plano para que se vea que es real lo que la imagen de recién está ahí atrás Lo que estaba haciendo recién en el programa Es alucinante Y del otro lado, así justo frente a nosotros está la trenita Y así, con la cama deshecha como la dejó Oli mientras nos fuimos Nos despedimos de este video Suscríbanse Denle me gusta al video Mientras nosotros deliberamos si vamos a subir al tren de Fin del Mundo o no Exacto Sigue, nos vemos en un próximo video Chau, chau Nos vemos Chau